No entiendo por qué me estás hablando así, mi niña. Yo no soy tu niña, nada. Yo no soy niña de nadie, digo yo. Yo pensé que era el mejor de los hombres. Mejor que mi papá. Pero resultaste ser el peor. El peor de todos. Marisela, ¿pero por qué me estás hablando así? ¡Que no me toques! Marisela, ¿dónde vas? ¿A ti qué te importa? ¡Cochino! ¡Asqueroso traidor! ¡Falso! ¿Ya como que terminaron de pelear? Espera, Marisela. ¿Para dónde vas? ¡Para mi monte! ¡Donde nunca debí salir! ¿Y sabes qué? No voy a ser señorita nada. Para ser odiosa y mala como ella. O mentiroso como tú. Prefiero ser bruta. Irme para mi monte donde era feliz. Y no sabía una amiga. ¡Esto así es nada! Espera, Marisela. Marisela, ¿a dónde vas? Y se fue para el monte. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estaba como loca. Como si me odiaria. Como si yo le hubiera hecho algo. Ay, hombre. Hombres, hombres. ¿Qué no te das cuenta, Santos Luzardo? Tu primita te vio revolcándote con su madre. Coco, madre, ¿cómo me le va? Qué gnome. Supe que estaba por acá y entonces vine a traerle buenas noticias. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Suéltelo, compadre. De que el doctor Arias le hizo la utopsia al cuerpo de Oreste Esprieto. Y él dijo que aunque el caso era raro, pues le parecía que el muchacho se había muerto de causa natural. ¿Ah, sí? ¿Cómo le parece la movida? ¿Y a mí qué? ¿Qué con eso? Pues que ahora sí todo el mundo va a pensar que usted es inocente, comadre. ¿Usted tenía alguna duda, compadre? ¿Yo? Sí, ¿cómo se le ocurre? No, nunca. No, ya, mejor no diga más estupidez, Espernalete, que para estúpidos hay muchos en esta región. Buenos días. Ustedes, suban toda la camioneta. Hasta luego. Que les vaya bien. Que bien, a la linda. ¿Qué? Ya estás esperando aquí a tu amante, ¿verdad? Lorenzo Barquero. ¿Estás borracho? Mi chumita, tan fea y abandonada, a que yo era feliz, bruto, pero feliz, porque no existía Santo Luzano. ¿Marisela? Marisela, tenemos que hablar. ¿Lorenzo? ¿Quién te dio de beber? ¿Tú? Por tu culpa volví a beber. Por tu traición y la de Marisela. Porque todas las mujeres me traicionan, todas. Y yo lo que quería, era que tú me amaras igual que antes. Pues no, Lorenzo. No puedo. Porque tú a mí no me amas. Tú quieres aferrarte a mí, para salvar un recuerdo de lo que fuiste. Mira, yo ya estoy harta de tu amargura. Y no pienso compadecerte más. Yo no te convertí en un borracho. Tú no eras así, Cecilia. Tú no eras así. Y todo es culpa de ese campesino. Ese hombre no te puede amar, porque no tiene educación, no tiene modales. Es un patán que se está aprovechando de tu candidez de niña vieja. De tu pretensión de solterona, ¿no lo entiendes? Ya estás vieja, Cecilia. ¡Cállate! ¡Esa es la diferencia entre Antonio Sandoval y tú! Porque tú me haces sentir como una mujer vieja, estúpida, inútil. Y yo sé que lo nuestro no tiene futuro, pero ¿sabes qué? No me importa. Porque aún sufriendo por él, nada más de mirarlo, me siento viva. ¡Me siento viva! ¡Me oíste! ¡Mírame! ¡Mírame, Lorenzo! ¡Mira mis carnes! Están firmes. Están no sanas todavía. Y vibran y laten cada vez que ese hombre con sus manos burdas me toca y me acaricia por todos lados. Entonces tú lo amas. Por supuesto que lo amo. Lo amo más de lo que he amado a cualquier hombre en mi vida. Lo amo con toda la fuerza y la pasión de los pocos años que me quedan de mi juventud. ¿Me estás oyendo? Yo amo a Antonio Sandoval. Marisela. Marisela, ¿por qué no me quieres ni mirar? Dime qué fue eso que hice tan grave como para que te pongas brava conmigo. Brava. No, yo no estoy brava. Brava son esas hormigas que pican duro. Yo no. Yo ni llego a eso. Yo no soy nada de nada. Ay, mi hormiguita loca, mírame. Mírame y no seas mala. Cuéntame. No me toques. Yo no quiero ver a nadie. Vete de aquí. Bueno, por lo menos dime qué cosa es lo que te pasa, ¿no? No, no te lo voy a decir. Porque si te lo digo, se me va a ensuciar la boca. Se me va a romper el corazón. No, niña, niña, no seas mala. ¡Que vete! ¡Vete! ¡Vete! Dios santo, pero ¿qué fue lo que hice? Marisela me vio con ella. Marisela lo sabe todo. Hola, viejo. ¡Caray! ¡Ese viaje fue rápido! ¿Te montaste en una centella, acaso? ¿Tú sabías que iba a volver, no? Este viejo conoce su rebaño. Ya no te va a dar, ¿verdad? No, así mismo es, viejo. Me quedo. Voy a luchar por el amor de esa mujer. Cecilia va a tener que aceptarme sí o sí. Lorenzo, por favor, levántate y vamos a la casa de una vez. ¡Que no! Ya te dije que no. Yo me voy a quedar aquí a morirme. Y si te casas con ese imbécil, me suicido, ¿entendiste? Pues no te preocupes, porque eso no va a pasar. Yo nunca me voy a casar con él, porque él tiene novia. Y además se va para siempre de alta. Mira, ya, por favor, no seas grosero. ¡Vámonos! Tía, tía, ¿pero qué está pasando aquí? Mira, todo lo que ha bebido, míralo. No, Lorenzo, ¿otra vez? ¡Vámonos!